Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? espero les guste y se queden hasta el final recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y sólo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? en esta ocasión me hicieron esta excelente recomendación de este canal que se llama Chihuahua Bailando Oficial y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están haciendo sus recomendaciones estoy sumamente agradecido con todos y cada uno de ustedes recuerden que este es su canal y voy a traer aquí el análisis de todas aquellas personas que me estén dejando sus recomendaciones y bueno antes de iniciar el vídeo los quiero invitar a que me vayan a buscar en Facebook me pueden encontrar como cuánto gana mi youtuber favorito al día de hoy ya tengo más de 400 vídeos disponibles especialmente para ti y bueno también te invito a que me busques en Instagram con el mismo nombre es decir cuánto gana mi youtuber favorito que vayas que me busques que me sigas que me dejes algún comentario alguna recomendación pero sobre todo que veas mis vídeos te lo voy a agradecer muchísimo vamos a iniciar con el análisis de este canal este canal al día de hoy tiene 712 mil suscriptores los quiero invitar a que lo apoyemos para que lo más pronto posible alcance el millón yo por mi parte me voy a suscribir y bueno vamos a comenzar aquí con el análisis aquí podemos apreciar que ahorita se está transmitiendo un en directo y bueno aquí tiene 265 usuarios en este momento se llama en las palmeras de Aldama su segundo vídeo más reciente fue hace tres días con más de 14 mil visualizaciones así se baila en Chihuahua México su tercer vídeo más baile de San Pedro con más de 15 mil visualizaciones hace cuatro días ya llegué de donde andaba con más de 9 mil visualizaciones hace cinco días la feria con más de 19 mil visualizaciones la fiera de la feria no es la feria es la fiera de Oginaga este también con el mismo nombre con más de 12 mil Jairo Meléndez con 25 mil mariscos en la antena en Chihuahua bailando bailando en San Pedro fiestas patronales con más de 35 mil desde acá con más de 7 mil 400 emitido hace una semana y bueno es así como podemos ver que es un canal que está bastante activo y bueno vamos a ver aquí cómo comenzó este canal su primer vídeo se llama Rasputia y Benito con más de 86 mil visualizaciones hace tres años María Isabel con más de 8 mil 700 jugo de piña con más de 17 a bailar cumbia con más de 5 mil 500 desmartaron a Betito con más de 137 mil visualizaciones cómo será con 18 mil Rasputia y la gallinita con más de 23 mil visualizaciones Betito anda desatado con más de 4 mil 500 y se animan con las cumbias con más de 22 mil rueditas del amor con más de 3 mil 600 así es como comenzó este canal ahora vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares y su vídeo más popular tiene dos años con 17 millones de visualizaciones imagínense así se baila la cumbia en Chihuahua y bueno les mando un saludo desde la Ciudad de México y hasta Chihuahua su segundo vídeo más popular se llama la del Moñoñongo con más de 16 millones hace tres años aprende a bailar como en Chihuahua con más de 16 millones hace dos años señorita cumbia con 13 millones quien ganó el concurso con 11 millones hace tres años checo el bailador con más de 8.6 millones llora llora y llora con más de 7 millones cómo será la mujer con 6.9 tan bonita 6.6 la chona otra vez y el camaleón con más de 6 millones de reproducciones la verdad que es un canal que le está yendo bastante bien ahora vamos a ver qué información nos muestra el portal de Social Blade con relación a este canal y bueno aquí podemos apreciar que tiene 1778 vídeos tiene más de 712 mil suscriptores rebasa los 395 millones de visualizaciones la verdad que me impresionaron los números de este canal el país obviamente aunque no se muestra es en México el tipo de canal es entretenimiento se creó el primer día de febrero del 2017 en los últimos 30 días ha ganado 5000 suscriptores sin embargo es el 16.7% menor al periodo anterior y con relación al número de visualizaciones también ha venido bajando en el último periodo pero aún así rebasa los 4.8 millones de visualizaciones vamos a hacer el cálculo mis queridos youtuberos sin antes recordarles que el cálculo que voy a hacer a continuación es mera especulación lo cual quiere decir que no necesariamente es la cantidad exacta que esté ganando este canal al día de hoy ya ingresé acá el número de millones de visualizaciones recuerden que para hacer el cálculo se toma como base el número total de visualizaciones obtenida en los últimos 30 días lo cual es 4.896.000 visualizaciones lo vamos a dividir entre mil porque recuerden mis queridos youtuberos que youtube le paga a todo creador de contenido por cada mil visualizaciones es por ello que se tiene que dividir entre mil y nos da un total de 4.896 ahora nuevamente lo vamos a dividir pero ahora entre dos tomando en consideración que solamente se estén monetizando la mitad de los videos de los 1.700 que solamente se estén monetizando la mitad es por ello que se tiene que dividir entre dos y ahora lo vamos a multiplicar por el CPM bueno les recuerdo que el CPM es lo que youtube le paga a cada creador de contenido por cada mil visualizaciones y va a depender mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los videos el tipo de contenido y qué tan atractivo es el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores puede que el CPM de este canal ronde entre los 3 y 4 dólares por cada mil visualizaciones tomando en consideración estos dos puntos vamos a tomar la media es decir 3.5 lo cual quiere decir según mis cálculos que este canal estaría ganando al día de hoy alrededor de 3.5 dólares por cada mil visualizaciones aunque recuerden que este dato es mera especulación le voy a dar igual y bueno según mis cálculos al día de hoy este canal estaría ganando alrededor de 8.568 dólares al mes por tener 4.8 millones de visualizaciones en los últimos 30 días aquí lo que tenemos que validar mis queridos amigos es que este canal este dato perdón que está sombreado en azul cumpla con estas dos condiciones es decir que sea menor que sea mayor a los 1.200 dólares que nos dice el portal de Social Black que es lo mínimo que puede ganar este canal con este número de visualizaciones pero nunca podrá exceder de 9.600 de 19.600 y bueno aquí como pueden apreciar este cálculo se encuentra muy por debajo del máximo lo cual quiere decir que probablemente esté muy apegado a la realidad de lo que al día de hoy gana este canal puede que gane un poco más o inclusive un poco menos solamente este es un rango o un cálculo con base en mis conocimientos lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque les recuerdo mis queridos youtuberos que este canal está creado en México y es por ello que el dato final lo damos en pesos mexicanos y bueno 8.568 dólares estadounidenses en pesos mexicanos serían al día de hoy más de 170.000 pesos mexicanos lo que al día de hoy estaría ganando este canal por tener el número de visualizaciones que pudimos ver acá que son casi 4.9 millones de visualizaciones por lo cual al día de hoy está ganando alrededor de 170.000 pesos mexicanos pero recuerden que este ingreso es menos impuestos y también que es un cálculo que yo hice con base en mis conocimientos obviamente la única persona que sabe exactamente la cantidad exacta pues es la persona que administra este canal pero bueno amigos espero que les haya gustado este análisis recuerda que en este canal no solamente te digo cuánto gana tu youtuber favorito sino te digo el por qué ganan tal cantidad si te gustó este video y este canal y todavía no te has suscrito te invito a que lo hagas que me dejes algún comentario que me busques en facebook me puedes encontrar como cuánto gana mi youtuber favorito y bueno también te invito a que me sigas en instagram la verdad que me va a dar muchísimo gusto que me vayas a visitar que me dejes algún comentario alguna recomendación y sobre todo que veas mis videos muchas gracias amigos y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!